Vale, el azul muerto, perfecto No se va a llegar ninguna ¡He ganado! ¡He ganado! Ah, mira, sí, mira, sí El plátano de la izquierda ¿Me ha malado? Ah, vale, no Vale, se hace cuenta Vale, ahora hay que correr, gracias Ah, qué guapo A ver ¡Oh! Vale, o sea, nos tenemos que cortar Toma Vale, vale, estoy entendiendo esto Ronda de calentamiento, gracias ¿Guardar repetición? No, gracias Vale, ahora sí Es que no me he ponido los controles Vale, tengo que acabar con los otros cuatro ¿Cómo? Pues cortando la fruta Toma, uno menos Mira, además, cuando... ¡Wow! Muerte doble Muerte triple Y además cuando los... Cuando los mates se ponen cada lenta, tío Claro, pues ahora me pondré mucho más difícil, ¿vale? Porque son bots y tal Esto en principio está hecho para jugar con gente Y de hecho, Chris, ¿a dónde estoy? Ah, que me cae el agua, perdón No sé dónde estaba ¿He muerto? No he muerto, gente El juego se llama... Boomerang Fu Se llama Boomerang Fu Me he caído, tío Amigo, vale, joder Es que no me enteraba Ah, mira, tengo ahora mismo la corona Porque soy el jefe A ver, que se diga este, ¿qué pasa? Ah, este es el saltito Mira, saludo Mira, qué guapo Me ha matado al cabrón El Boomerang Futu De hecho, cuando... Cuando puede darles, digo a Kirsa que se lo... Bueno, que se lo descargue y tal, ¿vale? Porque se lo ha dado a ella para... Ah, qué cielo, qué guapo, cómo mola Toma Ahí va ¿Quién quiere plátano? Muerte doble Guau ¿Quién va ganando? Ah, vamos... Hostia, iba a decir que vamos a empate, pero no Lo he hecho, primera vez que juego, ¿eh? Primera vez A ver Me voy a hacer el saltito de este tope Uno menos Muerte doble Hostias, madre mía O sea, parece fácil, pero realmente tiene aquí su trama, ¿eh? Chil de la derecha abajo Arriba Ah, este se puede estar encargarando huevos Y mira Ah, ah, ah No, tío, me he quedado atascado Ah, me ha quitado mi Boomerang Boomerang de teletransporte Qué guapo A ver Mira este, mira este, a ver qué es lo que hace Mira cómo lo sigue, mira cómo lo sigue Ah, qué guapo Cómo mola Uy, Cirno, el que hace precio 50 habitazos Muchas gracias, tío No va, coño Me encantaría probar ahora mismo Unos malitos tacos Tacos al pastor ¿No estoy? Aquí vale Ya, vale Joder, macho Joder No verá Casi muere El envase le está remontando, ¿eh? Hoy va ¿Esto qué es? Ah, teleport Ah Toma, fuera Fuera por Por diosero Esto es para acá A ver Hostias, pero no ve la gente, ¿no? Hostia, además con rebote incluido, tú Y mete un teleport Pero eso es Como demonios lo hacen, tío Y creo Es tan fácil No, está en medio puesto, ¿eh? ¿Dónde estoy? Igual te Hay más botones aquí No los he utilizado, a ver Vale Saltar Ese corte Muerto Toma, le pego una patada, tú Toma Otra patada Ah, el macho Estaba pegándole patada No puede matarlo Mira, coronas Me la ha quitado, tío No puede matarlo Hay un libro, qué guapo Disfraz ¿Y eso? What? ¿Loco? ¿Habéis visto eso? Como mola, tío Hay un montón de mapas, ¿eh? A todo esto Ah, hostia Tiene habilidades Va sumando habilidades Joder, no lo sabía, tú Mira que me voy a por mi, cabrón Déjame, puerco Me ha pegado Me ha pegado Me ha vuelto Ah, que no tengo boomerangs Ah, claro Porque no era ese Tío, no tengo boomerangs ¿Qué pasa con mi boomerangs, tío? Guapo, voy a perder otra ventaja, ¿eh? Qué cabrón, tío Juego de la década Sí, sí, vamos ¿Qué es eso? Cafinado Ahora sí tengo Ahora sí tengo ¡Boomerang! ¿Cómo me he matado? Quiero ver la repetición Guardando el disco duro No, que era broma No quería Solo quería ver la repetición Me ha matado No sé cómo Qué guapo Cómo se rompe el plátano, ¿eh? Vale, estoy arriba Ah, mira Tengo una bonificación Una perk Una habilidad Es como un escudo Ah, el uno menos Toma por sacar otro escudo Joder, hermano No sé Nunca me acuerdo Cómo he saltado, tío Vale, por desgracia Bueno, por desgracia No vamos segundo Pero el azul Nos va sacando ventaja, ¿eh? Es que tiene muchas pers, tío Ay, no tengo mis cosas Es que no tengo mis habilidades, tío O sea, no tengo ni mis Mierda Mira cómo sigue ¡No! ¡Puerco, déjame! ¡Puerco! Joder, machos Mira el azul Cómo mete, ¿eh? Hijo de perra, tío Es que antes me han matado Un poco extraño, ¿eh? Aquí voy a la gente Usando hacks ¿Sabes qué pasa? Tengo como un escudo No sé exactamente qué es ¡Listo! ¡Eh, telekinesis! Toma ¿Cómo me he tirado? ¡Oh! ¡De milagro! ¡Qué guapo, tú! Ah, yo he ganado ¿Cómo he ganado? Ah Claro, es que FTA Aquí no te renta Sobrevivir Sino que te renta A matar a todos ¿Sabes? O sea, no te renta A quedar el último Ya no, no Te renta a matarlos Mira, se me hace ¿Telekinesis? Me están pegando Al pulpo, tú ¡Dios! Se lo he quitado ¡Ah, tío! ¡Madre mía! Puta sandía, ¿eh? ¡Qué asco sandía le tengo! Tío, me estoy dando atrás, tío Me están pegando por todos lados ¿Esto qué es? Batella campal ¡Qué guapo! Uno menos Toma ¡Oh! ¡Muerte doble! ¡Ah! ¿Qué es la telekinesis? Ahí va, claro Así que ahora ya me he enterado Claro, es que la telekinesis En este caso lo que hace Es controlar el El boomerang Y matarlos a los otros De caminos Salta Toma Es una máquina Ya he entendido Ya he entendido Ahora sí que Si la he remontado Me puedo La he remontado Qué guapo Hay un montón El telekinesis Mala mucho, ¿eh? Creo que hace lo mejor Otro ¡Ahí va! Como respala Corría a través de las paredes A ver ¡Ah! Que Ah, que voy Qué guapo Que voy a través de eso Toma Corre a través de eso Qué guapo, ¿eh? Como se ve el plátano, ¿eh? Vale Falta uno para ganar No podemos dejar que mate a nadie El azul, ¿eh? Tenemos que ir por el azul a muerte ¡Muerte! Vale El azul muerto Perfecto No se va a llegar ninguna ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Yi! ¡Viva el plátano! ¡Joderos! Bacon, leche y sandía No valéis un duro Está bastante difícil, ¿vale? Formar equipos Boomerang dorado Conservar el Boomerang dorado No, no Jugar en equipos Todos contra todos Va A pelear Llega el combate Que todo el mundo esperaba Boomerang Vale, correr Mirad que son controles simples, ¿sabes? ¿Dónde estoy? Hay que ir a la zanahoria, gente No me acordaba quién era Estoy arriba muerto ¡Qué pena, tío! ¡Qué penita! Bueno, lo malo que somos cinco Pero te voy a decir que está puesto en difícil, ¿eh? Estoy puesto en plan en master ¿Dónde estoy? A ver, estoy aquí abajo Y me mata a mí, fíjate Le va a pegar al azul este Al helado este Y me mata a mí Mira cómo saltan, tú Pero cómo esquivan estos papus No vea, ¿no? No vea el sushi La que estás metiendo, tú El arigami ese Están mamadísimos los botes estos, tú Para el próximo medio lo he dicho Intentaré traerme a alguien a casa Y que juegue conmigo, ¿vale? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Uy, vale, menos mal Ahí se han pegado, tú Muy bien, caramelo Tú dedícate a hacer tonterías Como estás haciendo ahora ¡Toma! ¡Hasta luego, heladito! ¡No! ¡Oh, que me lo he cargado dos! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Y yo pensaba, digo Ay, que me va a te ir a mi propio Mi prueba de eso ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí abajo a la derecha, vale Ah, que no tengo ¿Esto qué hace? ¡Hala! No sé qué estoy haciendo Pero estoy cambiando esto Tío, están pegándose el pulpo, ¿eh? ¿Esto qué hace? ¿Que ha cambiado algo? Toma, hasta luego Pobresero No sé qué pasaba con eso, ¿eh? Tío Vale, pues Va a todo alzando empanado La rebanada de pan Nadie la quiere, ¿eh? Pobrecita Vamos para ella Me parece que sea la más mala Toma, hasta luego, parejena Mira, mira cómo salto Mira cómo salto Me la he quitado Telequinesis, corre ¿La doble? Ahí va, corre Corre, corre Corre Platanito Digo, zanahoria Toma Toma Está divertido de mierda esta, tío ¿Me he cargado dos? Vale, vale Y además está guay Porque da igual quien quede el último Sino quien mate más ¿Sabes? Está súper chulo eso Este es súper simple el juego Que simplemente es matar O sea, es a un toque Pero está muy guapo, tío Venga, tengo que matar ¡No, no me mata! Me mata, tío La rebanada de pan al final Se ha hecho con el poder No, fíjate ya Al final la rebanada de pan Va a ser la mejor en el mundo Se ha hecho una muerte triple ¿Se ha hecho tres o cuatro? Madre mía Me estás mamadísimo Y si ya sabes que todo lo que se sube Me has dicho que se juega en directo Se subiré luego para el canal secundario ¿Vale? ¿Dónde estoy? Me caigo Sí que soy una máquina, tío Sí que son muchos Y no me dicen dónde estoy, tío ¿Pero cómo se ha caído esto tan rápido? What the fuck? Impresionante, ¿eh? ¡Uy! ¡Saulito! Grande esos 150 bitazos De hacer spawn kill A matar a una tostada Eres mi ídolo De hacer spawn kill A matar a una tostada Así se lleva, amigo Mata, mata, mata ese ¡Atrada! Me ha pegado Vamos, muerto Espérate que viene un plátano Gente, viene un plátano ¡Viene un plátano! Toma, hasta luego el plátano ¡Ja, ja! ¡Plátano en mi vida! ¡Jamás! A tope que a zanahoria Me he cargado tres ¡Hostia! Mira la remolada de pan, ¿eh? Era el más penoso Pero parece ser que va ganando Toma, patadón Patadón No me lo creo Otra vez el agua De milagro ¡No! ¡Ay! ¡Que me ha salto! ¡Mira que salto! ¡Guau! ¡Qué guapo tú! ¿Quién ha ganado? Nadie no Hostia, mata a todos menos yo Soy un puto penurias, tío ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí Vale, puedo cargar Al helado Bueno, al helado y a este Realmente Ven aquí, tonto Ven aquí Has ido para allá, tú ¿Dónde estoy? Chico, ¿qué tal? ¡No! ¡Me caigo al agua, tío! Joder, a mí esto Lo de los dos de agua Me pone un poco nervioso, ¿eh? La remolada de pan Nos ha matado, ¿no? Vale, perfecto Vale, ahí va Los que hay aquí ¿Dónde estoy? Abajo, vale Estoy con la remolada de pan Que va actualmente en cabeza Toma, puñetazo ¡Y me! ¡Ay va! ¡Cómo lo he esquivado, tú! ¡Ahí va! ¡Ahí está aquí todavía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha pegado un TP! ¡Qué guapo, tú! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me lo he esquivado, me lo he esquivado! ¡Corre, corre! ¡Se ha muerto, tío! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, grande! ¡Qué guapo, tío! O sea, qué chulo de poder romper los boomerangs, ¿sabes? Le puedes esquivar los ataques Tenemos que ir a por la remolada de pan, tú ¡Ven aquí por diosero! Boomerang triple ¿Qué dices? Me ha matado ¿Me cargó a alguien con ese? No me lo creo, tío Hostia, el boomerang triple va para la mierda ¡Ah! Hoy será el boomerang triple, tío Que voy a tirar tres a la vez Pensaba que era tirar abajo un y salían tres, ¿eh? Vale, no vamos mal del todo La verdad, pero... ¡Wow! ¡Esto, wow! ¿No estoy ahí? Para abajo Bot A la parte de este tenemos que abrir, va Me salgo Muy de rapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira que hostia, qué pasada, tío! ¡Ahí va, patadón! ¡Madre mía! ¡Qué combo me han pegado ahí entre los tres! ¡Qué locura, tío! Tío, no llevo matando a nadie, ¿eh? Solo le pego hostias a la gente Pero no entiendo por qué Hay veces que sí que tengo boomerang Y otras veces no No entiendo por qué La verdad Esos que me tienen manía Toma, toma ¡Ah, vale! Es como... Vale, leo Es que iba, no me lo creo ¡Ah, que tengo una especie de vida primero! Vale, ese fuera, perfecto Tengo una especie como de vida al principio Me voy a quedar otro Venga, aquí, una, aquí ¡Ahí va! Me la he liado, me la he liado Ahora se ve a hacérmelo Me he cargado dos ¡Oh! Pero si... Pero si este iba de los últimos Y ahora va ganando el helado ¿Le queda uno para ganar? ¿Qué dices? Aquí, por ahí, leo Muerte, muerte Hay que matar, hay que matarlo Y ha ganado, tío Ya ha ganado Mira, es que no me metes el helado, tú Madre mía Me han petado por todo el lado Ha ganado el helado, ¿no? Ha ganado, hijo de perra, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!